La Baja Si este es el primer capítulo que ves de acá conociéndonos Por favor detente O te vas a llevar una pésima impresión de mi Y del programa y de la católica Como se dan cuenta tengo la caga en la cara Porque me salieron muchas pinillas Y aunque no lo crean, esta no va a ser la malformación corporal Más rara que van a ver hoy día Porque el siguiente invitado Diputado, una persona trabajadora Del Distrito 11, que regó buena onda De Evópolis Con nosotros se encuentra el diputado Francis Kundurraga Lutas ciegas, sordos, mudas por detrás De esta ruta Está enloquecido ¡Hola, hola, hola! ¡Puta, ya la... Corte! Ahí, con eso Eso, ahí estamos Ahora, si querés, todo ya está Mucho gusto Una duda al tiro ¿Cuál es la duda? ¿Por qué no la... ¿Por qué no la haces basta? No, porque así... ¿Estás esperando que crezca todavía o...? No, no, no va a crecer ¿No eres Deadpool? No, 52 años ya no creció ya ¡Chucha! Pero, pero es que me sirve, mira No me pongo así ¿Ah? Francisco, ¿cómo estás? ¿Quién te dijo que era una buena idea venir acá? Nadie Nadie Nadie, nadie Nadie me dijo que era una buena idea Vivir la vida Pero hay que vivir la vida Y uno de los desafíos es estar contigo, caco Ay, me encanta hacer como un desafío ¿Ah? Bueno, para que quede un poco claro Bueno, cuando tuvimos a Giorgio Bueno, yo me rapé Ya Ahora estás tú, así que... Partes tú o parto yo Parte tú, porque yo ya partí Ya ¡Aaah! Diputado, seamos adultos Porque ya, mucha gente no ha visto mucho de ti Bueno, no hay mucho que ver tampoco, pero... ¿Qué... Digamos a la gente aquí Con todo sobre la mesa Las cartas echadas Los brazos Todo sobre la mesa Eh, mira, gracias por la propuesta Yo sé que eres de Boblin Pero tú me dijiste todo sobre la mesa Ya Entonces podemos poner la otra patata También sobre la mesa Shush ¿Hay algo que sea tuyo? Como por qué, a ver, dile al... Todo, está apagado Ah, ya Francisco, diciéndole al público, eh Diciéndole al público A Francisco Undurraga ¿Qué parte se vende por separado? ¿Qué parte se vende por separado? Bueno, las prótesis de la pierna Eh, yo nací así Producto de un accidente automovilístico Que tuvo mi madre Cuando me estaba esperando Y yo era un pirigüín Más o menos de este ¿Era vida eso? Eh, no No lo sé todavía Ah, ya La vida nació Cuando respiré ¿Tú subiste cuando... Esto se supo cuando tú naciste? Sí, fue sorpresa Fue... ¡Tatán! ¿Y el resto? El resto se quedó Chuch No alcanzó ¿No quiso tener más hijos Para saber si salía participando Y salía a la otra mitad? No, tengo dos hermanas más Maravillosas La Tere que es cuatro años menor que yo Y la Mónica que es ocho años menor que yo Oh, muy bien Y esto fue un accidente de auto De mi madre Ella iba de copiloto Y le sacaron Y se la llevaron de urgencia Para ver si tenía algún problema Eh, en esa época Las mujeres no contaban que Que se embarazaban O que estaban embarazadas Hasta dos Hasta dos Dos meses Tres meses después Ah, y no subo No había tecnología Ya, y la pusieron ahí Los rayos Y quemó el feto En toda la parte Y no, te dieron superpoderes No me dieron superpoderes Me dejaron estos dos dedos pegados Que después se despegaron Entonces Este quedó medio chueco Y háblame por esta oreja Porque por esta no escuchas Ay, que Me voy a rir Es que eres como esos gatitos Esos que mueven la pura mañita Así nomás Sí Pero de la suerte Bueno, algo de suerte Tiene que haber, onda Imagina no hubiese sido un durrara Te gustan mis piernas Te gustan mis piernas Mira que yo te amore Puro fierro Sí ¿Cómo habría sido Si no fuera Ida Pellón Durrara? Probablemente habría sido No habría sido tan bueno Este es un país clasista En efecto O sea Dependiendo de la comuna Si de hecho tú Donde tú competiste El Distrito 11 ¿También había otra persona Cuando ya era Una guerra de discapacitados ahí? No, nunca una guerra ¿Cómo vamos a hacer Una guerra entre tan poco? Y aparte Ni muchas Muchas muertes causales No Además Ella andaba en silla de ruedas Así que se arrancaba más rápido Y tú no podías O la agarraba O la pegaba Y no podías hacer las dos Las dos cosas Y además pegarla así Con la mangana No resulta Ay ya Pancho ¿Cómo debe ser? Bueno pero Tú ganaste Ganaste ¿verdad? Sí Ya, menos mal O si no es caridad Tratando de dar buenos pasos Es un lugar como Hablando de accesibilidad ¿Está pensado el Congreso Versociado de Suiza? No, no está pensado Para la accesibilidad De personas con discapacidad física Ah ya No, indudablemente que no Está pensado para gente Con discapacidad mental Pero Bueno, ahí estamos todos Sí Saluda a la UDI Tú ahora Legislativo De Evópolis Que últimamente No ha caído Es como Evópolis Es amigo facho Que te empieza a caer bien Porque acepta Harta gente con discapacidad Como tú Como los homosexuales Sí, es una discapacidad Homosexuales no es una discapacidad Yo puedo tipificar Lo homosexual Puedo decirlo Es una inclusión Una cuota de género ¿Cuál es tu trabajo Va a ser tu trabajo Legislativo En todas esas Ninguno No, no ¿Cómo vamos a tener Trabajo legislativo? Si los políticos Son flocos Somos ladrones Vamos a sacar la vuelta Ya, pero alguien Te tiene que dar una mano Bueno En el Pero Ya me la dio Mucha gente Casi 60.000 personas Que votaron por mí No, tenemos mucha pena Mucho trabajo Yo estoy en temas De economía En temas de inclusión La inclusión No solamente mirada Desde el punto De la discapacidad Sino también De orígenes Migración Todos los temas De diversidad sexual Hacer de este Un mejor país Tratar por lo menos ¿Y con la mecánica De cuoteo O tú tienes Otra perspectiva? Bueno Yo llegué al congreso Sin cuoteo Yo llegué al congreso Parado en la esquina Repartiendo Panfletos Trabajando Como un animal Para Para vivir Como un mono Y dentro de la gente Que dice ese tema Como que Por ejemplo Últimamente Aquí Democracia universitaria Como que A poco va creciendo El cuoteo Y porque me están diciendo Que las federaciones Ahora deberían tener Un cuoteo feminista Un cuoteo de diversidad sexual Una persona que sea sagitario Alguien que haya votado por meo ¿Tú crees que esa es como la forma? Como Forzando A ver Yo creo que Las leyes de inclusión positiva Ayudan Ayudan indudablemente A visibilizar La minoría Y a generar Una responsabilidad mayor En relación a la conducción Del país Pero Pero yo creo que Nosotros debiésemos tender Después de estas leyes A que esto fuera normal A mí me faltan las dos piernas A ti te sobra la nariz Y la oreja Ahí estamos Me siento violentado No te digo Lo que me conté yo aquí Ajá Oye Y Francisco Porque Tenía alta trayectoria Cuando revisábamos Publicista Empresario Hiciste el Emporio de la Rosa Con tu hermana Así es Es una cuestión que uno piensa Una heladería que sea rentable Es como un negocio Sin pies ni cabeza Ya sabemos por qué lo hiciste tú Pero 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 fue rentable Fue rentable Fue rentable Y fue rentable Bajo varios puntos de vista El primer punto de vista Y el más importante Evidentemente Con entraron Lucas Pero entraron Lucas Porque había una propuesta Coherente y consistente Y Fue rentable Porque generamos felicidad A la gente Yo no había nadie Salir llorando Después de comerse un helado Al Emporio Y también Tratamos Y nos esforzamos mucho Porque la gente Que nos colaboraba Trabajaba con nosotros También lo pasará bien ¿Cuándo la tenés con EF? Ah Hay que preguntarle A los nuevos dueños ¡Eso es inclusión! Hay que preguntarle A los nuevos dueños Yo no ¿Tú lo vendiste O te saliste? Lo vendimos No mezclamos el dinero Con la política Te aburriste ganar plata Y entraste a la política Ahí sí Qué Gil más grande Sí Trabajando pro bono Ahí Bueno Pero ahí estamos La derecha crece Y crece mucho La centro derecha Crece más Y está creciendo todos los días La prueba está Que me tení sentado acá Sí Hicimos nuestro esfuerzo Por traerlo aquí Yo sé Un esfuerzo de tolerancia De apertura Pero eso fue con José Antonio Cas Contigo Eso fue un esfuerzo Eso fue Ya eso en verdad Y Ya llegando un poco al final Como ya al final ya Es que cuánto llevamos Que estos son cortos ¿Por cuánto llevamos? 14 minutos Oh no ideal Pero no te rías de mí Porque me faltan las piernas No me digas que soy corto Cache que nosotros teníamos ese miedo Oye ¿Cómo hacemos para...? Teníamos miedo conmigo Teníamos miedo de la universidad ¿Sí? Sí No ¿Por qué? Porque decirnos ¿Cómo se pueden estar riendo de eso? ¿Cómo ¿Cómo se burda una persona con discapacidad? Y todo el tema Yo soy una persona que siempre ha pasado de buen humor Soy bastante mal genio y exigente conmigo mismo Pero yo creo que la inteligencia Y no es porque yo soy muy inteligente Tiene que ver también con reírse de cine Pero por ejemplo Es que a nosotros nos sucedió Fue muy chistoso Que nosotros decíamos Bueno vamos a entrevistar a tanto tanto A un duro Y le mandábamos una foto a la gente Y era como No Pero que No Lo que estás pensando no lo hagas ¿No? Y es como Como que dicen que está prohibido reírse de estos temas Yo creo que lo que está prohibido Es hacerse el gil con estos temas Lo que nosotros tenemos que hacer Lo que nosotros tenemos que hacer efectivamente No es ser bonitos Ni buenitos Incluir porque nos toca Sino porque tenemos que tener convicción Porque somos personas Que le podemos aportar al desarrollo del país Al desarrollo de la humanidad Somos tan buenos o tan malos Como lo eres tú O sea somos pésimos Sí son buenos Bueno Es muy bonito lo que has dicho Y ya para ir cerrando Queríamos hacer algo distinto En este capítulo Y como programa nos esforzamos Nosotros por alguna razón Esta universidad bota la plata ¿Sí la bota? Sí todo esto es pagado por la U En lo que invierten Y quisimos invertir nuestros fondos Y hacer un esfuerzo Un donativo Un donativo Pero es que yo no te voy a poder recibir un donativo No es que por eso Lo quisimos invertir Lo pasamos por boletas Esto no es como en RD Aquí como que Las boletas sí son aceptadas Sí, obviamente Hicimos un bingo de hecho para esto Oye muy importante el bingo Hay que diversificar ¿Tú hacías bingo mientras eran jóvenes? Bueno nosotros hicimos ¿Cómo para comprar esas cuestiones? No, tuve la suerte Una que no me encanta Una portada bailable No, no, no Nosotros era puro cabiano Ah Un donativo No, pero la solidaridad Tú sabes que efectivamente Durante mucho tiempo Mi padre y mi madre No vivieron situaciones económicas Muy bollantes Y la familia se ponía Los abuelos se ponían Los vecinos En fin La gente en Chile es bastante solidaria Un solo país Un solo corazón Un solo brazo Bueno Y lo que te decíamos Juntamos nuestros fondos Nosotros quisimos hacer este emprendimiento Y quisimos ayudarte Y te compramos una prótesis para O esto Oh no Pero por favor No, es para no ¿Cuánto? ¿50 años queriendo hacer eso? Pero lógico No sabes lo que significa esto Sí, obviamente Es sustental Esto es el tema Biodegradable Biodegradable A pesar de que la parte de atrás Es de plástico Aquí también se miente Pero eso Bueno Pancho Muchas gracias por haber venido aquí Ojalá Un cariñoso Saludos A toda la gente que nos está viendo Tener humor Es parte de la vida Es parte fundamental de la misma Así que Para adelante Porque para atrás no cunde Ni medio metro No, igual para atrás Entretenido a ese Pero no a ese Charla que Bueno, eso es tuyo Yo no me meto ahí Pancho Muchas gracias Cuidate que te vaya bien Cuarta el aplauso Bueno, tú no aplabas La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no quiere Porque le falta Marihuana que fumar ¿Eres zurdo o diestro? Nunca lo supe Oh La maldita cucaracha Es un animal muy lesio Anda metiendo la pata En la guerra ya comenzó